1, 2, 3, 4, 5, 6... Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tengo más funciones destacadas dentro de iOS 18 la última versión del sistema operativo de Apple que está trayendo un montón de novedades pero he descubierto más de las que ya había mencionado en anteriores videos si es que te los has perdido, aquí te dejo el enlace en la parte de abajo pero que cosas curiosas encuentras dentro de iOS 18 sabemos que la inteligencia artificial, como ya te repito en anteriores videos no va a ser para todos y si tienes un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o un iPhone 16 que te lo acabas de comprar pues contarás con la famosa IA de Apple pero los antiguos modelos no podrán emplearla debido a que no son compatibles incluso si intentas descargarla de cualquier forma lamentablemente no funcionará sin embargo no vas a perder todas las funciones y herramientas que tiene iOS 18 dentro de tu terminal iPhone así que vamos con el video una de las grandes novedades que tiene iOS 18 es la posibilidad de grabar poniendo pausa sin duda era una de las funciones que muchos usuarios de Apple reclamaban a la compañía de Cupertino ¿y cómo aparece esto? pues es simple, solamente tienes que grabar un video y automáticamente aparecerá al ladito del círculo rojo un botón de pause cuando lo presiones podrás cambiar de posición, tu toma, lo que sea y regresar a grabar lo bueno es que ya no tienes que hacer videitos pedazo a pedazo y editarlos en alguna aplicación de terceros sino en el mismo iPhone otra función que también me ha gustado es la posibilidad de eliminar ciertos elementos de un artículo como es el caso de una publicidad ello a través de la aplicación Safari solamente tienes que recurrir a cualquier página web y presionar el icono que se encuentra al lado del ojito verás un botón que dice ocultar distracciones en ese momento selecciona el elemento que deseas eliminar y listo, por arte de magia desaparecerá de esa publicación y no te molestará mientras lees en el caso de que tengas unos AirPods también se ha agregado la opción para responder una llamada o rechazarla moviendo la cabeza es decir, diciendo un sí o haciendo un no y solamente tienes que ingresar a los ajustes de tu dispositivo móvil luego ponerte los audífonos y automáticamente aparecerá una opción que dice AirPods cuando lo presiones dirígete a la pestaña gestos con la cabeza activala y automáticamente Apple te enviará una señal de que tienes que hacer el gesto de sí y el gesto de no moviendo la cabeza de arriba hacia abajo o simplemente de un lado al otro sentirás que en tus audífonos se escucha un sonido bastante leve y eso quiere decir que los sensores se han activado y listo así que si estás con las manos ocupadas podrás rechazar esa llamada que quizás sea spam la aplicación de mensajería de Apple también se ha renovado y ahora no solamente te permite enviar un sticker o que la ubicación ya no se paralice como antes sino que también tienes la opción para programar un mensaje solamente tienes que escribirlo luego presiona el símbolo más y automáticamente aparecerá un botoncito que dice programar mensaje presiona y te aparecerá un calendario donde debes seleccionar tanto en la fecha la hora y hasta el año y listo de esa manera incluso podrás programar tu mensaje de navidad y año nuevo por si se te olvida los widgets también se han modificado ahora puedes estirarlos de manera horizontal o agrandarlos en forma de un cuadrado o achicarlos para que sean más compactos lo único que tienes que hacer es presionar sobre cualquier parte en blanco de la pantalla de tu smartphone y a continuación podrás estirar o reducir ese widget a tu preferencia recuerda que esto está limitado solamente en algunas aplicaciones pero de seguro la que utilizas ya estará configurada y el botón de acción para los iPhone 15 Pro los iPhone 15 Pro Max y los iPhone 16 también se le integran más funciones por ejemplo tenemos una herramienta que dice controles y si la pulsamos podemos iniciar la calculadora iniciar el Instagram escanear el código QR de algún tipo de aplicación encender la linterna desconectar los datos desconectar el Wi-Fi el Bluetooth entre otros además se añade la función para poder traducir y es que esto se habilitará mucho más con la inteligencia artificial Apple Intelligence bien estas han sido las funciones que he ido encontrando dentro del iOS 18 en tu iPhone y si te gustó estos trucos dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!